¿Cuál es la conexión entre el daño a sí mismo y la adicción? Los estudios psicológicos relacionan la autolesión y la adicción, revelando que aquellos que practican la autolesión pueden volverse adictos a los neurotransmisores naturales producidos en el cerebro llamados endorfinas. Las endorfinas se crean y liberan cada vez que alguien se autolesiona cortando, magullando, mordiendo o algún otro acto físicamente autoagresivo, como tirar el pelo. Estos neurotransmisores activan los receptores de opiáceos ubicados en el cerebro, lo que hace que esos receptores produzcan sentimientos intensos de placer, bienestar y entumecimiento al dolor. Los psiquiatras dicen que este alto natural no es diferente de los altos producidos por los narcóticos, como la cocaína, el opio y la metanfetamina, que también desencadenan adicciones. Después de algunos episodios de autolesión, los estudios sugieren que es posible que una persona se vuelva adicta a la euforia resultante y poderosa. El deseo de hacer frente y sobrevivir al dolor emocional abrumador es a menudo el reclamo de autolesión y adicción en otras formas, ya sea drogas o alcohol. Aquellos susceptibles a la adicción de autolesiones pueden incluir personas que sufren de depresión, ansiedad y trastorno bipolar. Los médicos distinguen entre las autolesiones recreativas y la adicción a las autolesiones, explicando que algunos adolescentes pueden experimentar las autolesiones como un pasatiempo audaz. Sin embargo, un adicto a la autolesión es aquel que se obsesiona compulsivamente con la automutilación y la autolesión o se vuelve totalmente dependiente de autolesionarse para funcionar y manejar los sentimientos cotidianos. Según los médicos, es típico ocultar las tendencias de autolesión y adicción, lo que dificulta el diagnóstico y el tratamiento. Aquellos que sospechan que un ser querido pueden ser adictos al autolesionamiento pueden optar por controlar no sólo las muñecas, que suelen estar lesionadas, sino también el estómago, las piernas, los tobillos y el área interna del muslo. Algunos adictos a autolesiones también se dirigen a los genitales. Además de las lesiones recientes o curadas, otro signo de adicción a la autolesión es la acumulación de herramientas necesarias para lesionar. Si bien las cuchillas de afeitar son las más típicas, los estudios muestran que las víctimas pueden usar pedazos de vidrio, agujas y rocas con bordes agudos, incluso los borrachos son recolectados por los hábitos y se usan para crear quemaduras en la piel. Algunos psiquiatras informan, que la autolesión y la adicción a las drogas o al alcohol pueden estar correlacionadas. Las personas con antecedentes de dependencia química podrían ser más susceptibles a la adicción a la fiebre del endorfismo causada por la autolesión. De hecho, algunas personas pueden reemplazar los narcóticos con autolesiones cuando intentan desintoxicar o terminar con la adicción a las drogas. La práctica de la autolesión no sólo puede ser una adicción física a las endorfinas químicas, sino que también puede ser una adicción psicológica al daño como una forma de tener control sobre las emociones en un entorno donde mucho puede parecer fuera del control de la víctima. El tratamiento para la adicción al autolesionamiento incluye recetas para antidepresivos, terapia grupal o individual y varios programas de recuperación de 12 pasos.